Vamos a ver, Already y Yet. Los dos se usan con el Present Perfect. Y se usan para decir lo mismo, pero de forma contraria. Si yo digo, I have already eaten, es que ya he comido, ¿vale? Yo he comido ya, y va en medio. Va entre el auxiliar y el participio. Pero si quiero decir que no he comido todavía, se dice, I haven't eaten yet. Y el Yet para el final, ¿ok? Ahora, en interrogativa, puedo decir las dos cosas. Have you already eaten? ¿Has comido ya? También podré decir, I have eaten, has comido, pero bueno. O podré decir también, en negativa, con interrogativa. Haven't you eaten yet? ¿No has comido todavía? Hay una pequeña diferencia de significado, ¿no? ¿Has comido ya? ¿O no has comido todavía? Pero bueno, eso no es importante. Ella ya ha terminado su examen. O She hasn't Finished Her exam Yet. ¿Ok? ¿Es fácil o no es fácil? Otra expresión que no ha explicado lo que os he dado los apuntes. ¿Eh? ¿Eh?